vamos a trazar nuestro gallo lo primero que vamos a hacer en la parte de arriba del cuadro que es vertical y en mero en medio vamos a hacer un círculo esta es la parte de su cabeza adentro y pegado a esta orilla vamos a hacer un círculo más pequeño y luego vamos a hacer otro círculo mucho más pequeño para ponerle su ojito y ya nos quedó la cabeza, quedó medio loco pero bueno del lado derecho del círculo vamos a hacer una U muy grande, fíjense estoy bajando hasta un poco más de la mitad del cuadro ahí me voy a detener, o más bien es como una J y del otro lado voy a hacer una pequeña una U pequeña y aquí voy a hacer una curva y ahí me voy a detener vamos a hacerle la parte que cuelga de abajo del pico que no recuerdo cómo se llama fíjense es una gota de agua grande y borramos la parte del cuerpo que quedó abajo vamos a ponerle su pico y vamos a ponerle su cresta que fíjense es como una serie de U's unidas aquí hacemos una U derecha una U de cabeza gorda una U derecha delgadita otra de cabeza gorda así y nos quedó su cresta ahora de la panza de esta U vamos a hacer una línea curva hasta topar con la parte de abajo de su pico y también de donde se unen vamos a hacer una C y ahí nos vamos a detener esta es la parte de su panza aquí vamos a hacer una pluma como es la pluma hacemos una sonrisa triste y una sonrisa contenta fíjense que es como las hojas de los árboles pero más pequeña y más larga aquí voy a hacer una pero ya completa ahora sí y de la parte curva aquí voy a sacar otras plumas pequeñas ahorita por lo pronto vamos a hacerlo así donde termine voy a hacer una sonrisa y aquí voy a hacer otra sonrisa larga y la voy a unir voy a hacer unas plumas más pequeñas fíjense hagan varias plumas de donde se unen estas dos voy a hacer otra un poco más larga aquí le voy a poner otra voy a girar un poco mi lienzo voy a hacer otra aquí voy a hacer otra aquí aquí voy a hacer una más pequeña y aquí de la mitad de esta pluma voy a sacar otra y luego de la mitad voy a hacer una U de cabeza y la voy a unir con la parte que hicimos no importa si no les queda igual lo que quiero es que pongan varias plumas por lo menos unas 10 plumas en la espalda y aquí vamos a poner unas plumitas chiquitas y fíjense son una serie de sonrisas unidas y vamos a empezar de la mitad de una a la mitad de la otra la mitad de la otra así vamos a ir haciéndolas de la mitad de una salimos a la mitad de la otra probablemente conforme vayan bajando les van a ir quedando más grandes es normal tampoco que les queden enormes pero por lo menos que les queden unas 7 u 8 hileras de plumas si de repente se les unen y no les quedan exactamente a la mitad tampoco pasa nada y ya nos quedó nuestro gallo el cuerpo vamos a hacerle sus patas vamos a hacer una línea hacia abajo y luego junto a hacer una línea pero vamos a dejar un poquito más larga y de aquí vamos a sacar una pequeña u y bajamos y vamos a hacer 3 us unidas para su pata y vamos a hacer lo mismo con la otra una línea hacia abajo otra línea un poco más larga hacemos una pequeña u bajamos y hacemos 3 us unidas y ahora sí quedó completo nuestro gallo lo que vamos a hacer ahora es vamos a ubicarlo en algún lugar va a estar parado como en una montaña entonces voy a hacer aquí una línea curva grande y fíjense que las patas quedaron paradas sobre esta montaña voy a borrar esta y aquí voy a hacer una más pequeña voy a hacer una que salga entre las dos y voy a hacer aquí otra que pase por atrás pero que quede un poquito separada del gallo finalmente aquí voy a hacer otra y voy a hacer una casita aquí es un rectángulo otro rectángulo y aquí hacemos como un rompo ponemos su puerta sus ventanas aquí estas montañas aquí voy a poner el camino hacia donde va voy a poner un par de líneas curvas y voy a hacer lo mismo en esta que está larga voy a hacer una serie de divisiones y voy a hacer lo mismo en esta pequeña pero en estas de abajo lo que voy a hacer es voy a poner varias flores recuerden es un círculo y hacemos una serie de U's alrededor donde termina una empieza la siguiente voy a poner varias flores no las pongan todas formaditas sino unas arriba unas más abajo en esta montañita chiquita también le voy a poner flores y quedó el trazo de nuestro gallo vamos ahora a delinear nuestro cuadro con el plumón permanente y vamos a seguir cada una de nuestras líneas recuerden que aquí son muchas plumas no solamente tres hay que poner bastantes vamos a ir con mucha calma delineando cada uno de nuestros trazos ahora fíjense que no delineé todo estas rayas de las montañas las dejé sin delinear las voy a repasar con crayola blanca presionando bastante para que se quede y voy a hacer lo mismo con las flores rellené el centro con la crayola amarilla y estoy pintando los pétalos con la crayola blanca presionando bastante para que se quede la cera en mi cuadro y me impide el paso de la acuarela aun cuando lo voy a rodear con la acuarela ya que termine antes de poner el color voy a pasar con mi goma en el resto del cuadro no voy a pasar donde está la crayola blanca vamos a empezar pintando el fondo lo que es el cielo voy a mojar primero todo lo que voy a pintar recuerden que es bien importante mojar todo antes para que nuestra acuarela corra y se integre y no nos queden rayas ya mojé todo el área del cielo voy a hidratar mis acuarelas y voy a pintar el cielo de amanecer el gallo canta cuando sale el sol voy a empezar poniendo rojo abajo recuerden que es necesario estarle poniendo agua a su pincel su papel tiene que estar ondulado pero ya no debe de brillar para que se vaya integrando bien mas o menos llegado a ese punto voy a empezar a poner el naranja paso un poco encima del rojo si tienen mojado su papel se debe de integrar perfectamente sin que les queden rayas voy rodeando las partes donde tengo dibujo voy integrando hacia arriba al llegar aquí voy a empezar a poner el amarillo directo recuerden que no les deben de quedar charcos voy a girar y voy a hacer lo mismo del otro lado voy a empezar con el rojo mas o menos a la misma altura que acá voy a empezar a meter el naranja y después finalmente voy a meter el amarillo tengan mucho cuidado de no meterse al gallo utilicen la punta del pincel para estas áreas pequeñas para eso es la punta del pincel un pincel mas delgado para evitar meternos a esas áreas donde vamos a pintar con otro color vamos ahora a pintar la parte del pasto recuerden que el plumón no es un medio de bloqueo entonces si yo pinto lo junto al cielo el gallo cualquier cosa se me van a correr los colores tengo que esperar a que se seque como saben que ya está seco porque su papel pierde la ondulación y ya no brilla completamente incluso pueden tocarle en una esquinta con un dedo para ver si les mancha los voy a hacer lo mismo aquí voy a mojar pero voy a rodear las flores voy a rodear igualmente las patas del gallo les repito utilicen la punta del pincel para esas áreas pequeñas y ya que tengo mojado voy a empezar a aplicar mi color verde pero voy a ir haciendo manchas entonces voy a poner verde claro y luego voy a poner verde oscuro tomo verde claro les repito si su papel no está mojado no se les va a integrar nuevamente con la punta de su pincel van rodeando en lo que se secan puedo trabajar también esta porque va a ser el mismo tono de verde entonces no importa si se me pasa un poco el color en lo que se seca mi cielo y mi piso estoy pintando las plumas del pecho del gallo y estoy combinando colores estoy utilizando azul claro con azul oscuro azul oscuro con un poco de rosa para hacer morado aunque si ustedes tienen morado utilicen azul con morado amarillo con verde son los tonos que voy a hacer pongan dos colores en cada pluma estamos trabajando en seco esta parte si no la vamos a mojar porque si la mojo se me empieza a manchar sin embargo estoy combinando colores pinten de una en una voy a pintar ahora esta parte de acá fíjense estoy utilizando el plumón como un poquito como bloqueo es más trato de no pintar sobre el plumón para así evitar que se me pase el color hacia el lado de junto aquí nuevamente vamos a combinar estoy poniendo una base del azul claro y hacia la parte de abajo le voy a meter un azul oscuro aquí no mojé antes pero tengo suficiente agua en mi pincel para que se integren y no me quede una raya recuerden que para integrar la clave está en la cantidad de agua que tenemos o en el lienzo o en el pincel ya quedó voy a limpiar muy bien mi pincel y voy a pintar algunas de las plumas de un lado que vienen a ser con los mismos colores voy a hacer esta voy a hacer lo mismo voy a poner primero una base azul claro y después le voy a meter azul oscuro lo que estamos trabajando en este cuadro son combinaciones de colores con acuarela trato de no pasarme a la parte que tiene plumón aunque no es crayola y por supuesto que me va a dejar pasar el agua al mantener eso seco evito que se me corra y estoy utilizando prácticamente la punta del pincel ahora lo que se van secando esas voy a pintar la cresta de mi gallo me enjuago muy bien mi pincel voy a mojar mi acuarela naranja y mi acuarela roja voy a poner la base naranja aunque va a ser mucho más roja es para que me queden dos tonos de rojo y después voy a tomar el rojo lo voy a poner y lo voy a echar así el naranja aquí lo voy a hacer al revés para que vean que se puede hacer de ambas maneras en este caso voy a poner primero el rojo y después me lo voy a llevar con naranja hacia arriba voy a hacer lo mismo con la parte de abajo de su pico voy a poner rojo no me paso el plumón para evitar manchar la parte de las plumas estamos trabajando en seco en esta área no estamos mojando antes estamos metiendo el color directo pero con mucha agua en el pincel quedo y si quieren podemos pintar de una vez el pico este lo vamos a pintar naranja directo ahora algunas plumas vamos a utilizar la combinación de rojo con amarillo voy a poner primero el amarillo y después voy a poner el rojo quito un poquito el exceso de agua en mi pincel y ya me quedo voy a hacer lo mismo en esta pongo el amarillo prácticamente en todo el área el rojo es más fuerte y le va a ganar al amarillo en este caso voy a enjuagar mi pincel y voy a poner amarillo y lo voy a ir llevando hacia el rojo voy a hacer lo mismo con esta pluma primero el amarillo y luego le voy a poner el rojo me gano un poquito el rojo pero no importa se ve bien y voy a hacer por último lo mismo en esta pluma voy a pintar ahora esta parte de la cabeza y la voy a hacer verde limón entonces estoy poniendo una base con amarillo y luego le voy a poner el verde claro nuevamente estoy trabajando en seco voy a aprovechar nuevamente que tengo estos colores para pintar algunas plumas con la misma combinación amarillo con verde claro y voy a pintar algunas plumas rosas con azul para que me den morado si ustedes tienen más colores aprovechenlos hagan combinaciones pero siempre en la misma gama es decir no vayan a poner un morado con amarillo porque se les va a hacer café porque están juntando los tres colores primarios voy a poner toda una base con el rosa y luego le voy a poner el azul voy a pintar la parte del ojo que nos falta lo voy a pintar verde fuerte con azul para que me quede un verde todavía más oscuro y fíjense que fui trabajando salteado es decir por ejemplo cuando puse las plumas rojas puse todas para dar tiempo a que se secaran antes de poner las siguientes por último estoy estoy pintando ahora ya la casita la pinté en esta parte amarillo con naranja porque es el frente y aquí naranja con rojo porque es la vuelta la parte del techo la estoy pintando rosa y le voy a poner un poco de azul para hacer un morado en la parte de la derecha las ventanas y la puerta las estoy pintando con acuarela negra para que me quede un tono gris no me quede tan oscuro como si las pusiera con el plumón y ahora finalmente vamos a pintar la parte de las montañas voy a tomar un pincel más grueso y lo mismo voy a ir combinando colores no solamente no voy a poner un color sencillo sino voy a ir combinando también me ayuda que tengo la crayola blanca para dividirlo sin embargo entre montaña y montaña recuerden que no tenemos crayola tenemos el plumón entonces lo mismo vamos a ir cuidando de no pasarnos limpiamos muy bien entre color y color tengan cuidado porque si es un pincel mucho más grueso tienen que pintar con la punta en las orillas para que no se les ensucie vamos combinando diferentes colores en cada área si se les facilita más hacerlo con el pincel más delgado adelante y son lo mismo dos colores por cada segmento de la montaña y así quedó nuestro cuadro del gallito recuerden limpiar muy bien sus pinceles volverles a hacer la punta con el trapito espero que les haya gustado les mando un fuerte abrazo nos vemos la siguiente clase